¡Hola! Bienvenidos a mi canal Tazita y Té con Miel. Hoy os voy a enseñar un correo bonito que he realizado para mi penpal, que organizó mi tienda de arte y estoy súper contenta con el resultado. Os lo voy a enseñar. Esta es la portada con mucho colorido, un tag con lentejuelas y me encanta con un corazón y la palabra scrap, como I love scrapbooking. Estos animalitos son unos clip, el zorrito y el osito panda son adorables. Por el lado, varios clip, pinzas de emoticonos sonrientes que me encantan. También he troquelado unas letras en cartulina blanca en la portada Feliz Correo Bonito. De los botes Nubo Crystal Drop, traslucidos, añadí unos enamel dots repartidos por la portada y un sticker acolchado de un delicioso cucurucho lleno de colores y sabores. La portada me ha gustado mucho, súper dulce. En la contraportada le puse un sello que dice hecho a mano y este sello me encanta y en casi todos mis proyectos lo sello y el tag por detrás. La estructura del minilibro son sobres sobrepuestos. Pasamos la portada y ¡tachán! En los sobres les puedo poner cositas dentro, regalitos o mensajes y un montón de cositas. Empezamos primero por aquí. Nada más empezar nos llama la atención este precioso anillo de diamante. Es un sticker que cierra el minisobre. Le he escrito un mensaje que dice Este es un regalo especial para ti. Encuentra los preciosos colgantes escondidos en el interior de este correo bonito y añádselo a esta cadenita para crear tu propia pulsera de la amistad. Y le voy a meter dentro del sobre estos mini diamantes que me gustan mucho. Mirad cómo brillan. Un anillo que lo he hecho a mano con avalorios y una margarita. Y este sobrecito mini, un avalorio con la letra A. Y tendrá que encontrar más letras repartidas por el Snime Mail para que realiza a mano su propia pulsera de la amistad. Y en una bolsita le he puesto muchos avalorios de colores. Son muy bonitos porque tienen el tacto como la silicona y un hilo transparente para crear la pulsera. Todo aquí bien guardadito. Y en esta página le he puesto varias pegatinas que tienen un grosor acartonado como un gofre, donuts y una frase dentro de un círculo con mini enamel que dice Y un montón de sorpresas mágicas. En algunas páginas le he puesto estos clips de emoticonos que a mí me encantan. Estas caritas. Y este clip de un zorrito adorable, el tacto es de silicona muy suave y me gusta mucho. Le he puesto varios quasi tape para que no se salga el contenido. Y aquí le he escrito brillo en la oscuridad. Y dentro le voy a meter estas preciosísimas caritas emoticonos sonrientes que puede pegarlo en la pared o donde más le guste. Y otro mini sobre con un avalorio para la pulsera. Pasamos la siguiente página. Esta página me encanta y es muy creativa. El dibujo de la niña lo he dibujado a mano con lápices. Y tiene una frase escrita que dice Secreto, he escrito esto solo para ti, conóceme. Y en el lado un montón de sticker acolchados todo relacionado con la escuela y las manualidades. Le puse tres quasi tape de colores difuminados. Y queda muy bonito. He imprimido un folio con divertidas imágenes para rellenar. Donde puedo escribir todo sobre mi cumpleaños, colores favoritos, hobbies, videojuegos, comida favorita. Y queda muy bonito para que lo pueda utilizar para su penpal o como más le guste. Y otra hoja escrita por mi y lo guardo dentro. Pasamos la página y tenemos este universo lleno de estrellitas mágicas con un sticker de unicornio súper bonito y el nombre de mi penpal Sara. He realizado una tarjeta con el significado de su nombre Sara, con unboxing de purpurina y un detallito de un clip de unicornio en color dorado. Y por detrás he realizado un mix media con una plantilla de hojas preciosas y un mousse en agua marina en color rosa perlado. Me gusta el volumen que tienen los mix media y el resultado ha quedado perfecto. Pasamos la página y en este paisaje mágico del mundo de las hadas he combinado estampaciones de la un fan y el paisaje dibujado a mano lo he pintado con rotuladores de colores y tienen perfume para darle un toque más mágico. Y también he querido hacer una mini viñeta representándome a mí y a mi penpal en la escena que ha quedado realmente precioso. He escrito, Elvira quiere dar una fiesta de scraperas, piensa invitar a Sara, Sara está en su jardín buscando a su gatita Kitty, la gatita está muy bien escondida, vamos a buscarla. Y el perrito Tombow no debe de estar muy lejos, miramos por aquí, por allá. Este gusano dice, por aquí no está. Elvira dice, Sara ven a mi fiesta scrapera, recoge todos tus materiales de scrap. Sara responde, ¿dónde está mi perrito y mi gatita? Sí, quiero scrapear contigo Elvira, yupi. Y para que sea más interactivo tenemos que buscar a los animalitos y levantar las olapas. Y vemos que está aquí la linda gatita Kitty, qué bonita, que está escondida detrás de las setas de colores. Y por aquí tenemos, tachán, a este precioso perrito Tombow. El resultado de esta viñeta me ha encantado. Por aquí tenemos un megaclip de un osito panda y otro clip pinza de un emótico no sonriente en color rosa. Pasamos la página. Estas páginas las he puesto con un toque más tropical. Con unos enamel traslúcidos repartidos por la parte de atrás del folio. Unos quasi tape de flamencos y plumas que me encantan. Y un clip con forma de flamenco en color fucsia súper precioso. Y en el otro lado, un clip con forma de palmera, dos quasi tape difuminados y unos cuantos enamel preciosos. También le voy a meter dentro del sobre esta base de cerdito con unos mini marca páginas de colores. Súper bonitos y me gustan mucho. Y se lo he pegado en este folio que he realizado esta sopa de letras de scrap. A mí me encantan las sopas de letras y mucho mejor si está relacionado con el scrapbooking. Y este folio lo meto dentro del sobre. Y también otro avalorio escondido. Estos dos folios en color amarillo están pegados encima de los sobres. Y cuando quite los clips puede desplegarlos y quedan las dos hojas como si fuera un libro abierto. Donde he escrito a título personal cosas sobre mi vida. Esto ya no os lo puedo enseñar. Pasamos la página y vemos a este lindo gatito unicornio brilli brilli. Un clip con un emoticono en color verde y un trozo de hoja de diario con la frase Sé tú misma a no ser que puedas ser un unicornio. Si puedes, sé un unicornio. Y un trozo de papel con un arco iris pintado a mano. Me encanta este gatito. Y dentro del sobre le he puesto un sobre de papel cebolla hecho a mano. Y dentro unas cuantas hojas de apuntes con forma de oso panda. Y el sobre lo he cerrado con una pegatina redonda de un emoticono sonriente. Y por detrás más hojas de otro osito. Lo meto dentro del sobre. También dentro de otro sobre de papel cebolla unos cuantos quasi tape. Y lo he cerrado con otro emoticono sonriente. Y en otro sobre de cebolla pegatinas de foam. Con dibujos de llamas, nubes, arco iris, cactus, una maleta de viaje. Y lo guardo. Y también que no nos falten los avalorios escondidos. Y ya tendría terminado mi estructura de sobres. La verdad que me ha encantado realizarlo. Pero esto no es todo. También le voy a regalar unos cuantos detalles de librería y manualidades. Como este lápiz que me gusta muchísimo de un conejo de madera. Lo he envuelto en una bolsita transparente con un lacito a juego con el conejo. También esta patita de gatito que es un pegamento de barra súper grande. Unos cuantos avalorios de madera de colores que siempre vienen muy bien para la colección. Varios cascabeles mini de colores. Varios confetis troquelados de varios tamaños con forma redonda y de varios colores. Varios confetis troquelados con forma de corazones y troqueles redondos con forma de blonda en cartulina de color blanco. Más avalorios de madera. Una cajita de abecedario de madera súper bonito. Un precioso kit de unicornio de madera con sus materiales, pinturas acrílicas, pincel y papel seda. Una puerta de las hadas de madera para pintar o hacer un mix media y decorarlo para que quede un rinconcito mágico. Me encanta. Y varios tamaños de pinzas de madera pintadas con chalpain en color hortensia con una chapita de mi canal Tacita de Té con Miel. Y este es mi snail mail, correo bonito, correo caracol, que va a recibir mi penpal. Espero que le guste mucho, mucho. Yo me lo he pasado genial realizando este proyecto lleno con mucho amor y magia. Espero que os haya gustado mis abejitas. ¿Qué página os ha gustado más y qué detalles os gustan? ¿Os gustan los minijuegos? ¿Qué os gustaría recibir de vuestro penpal? ¿Habéis intercambiado alguna vez un correo bonito o es la primera vez? Os animo a intercambiar correos bonitos para conocer personas que les gusten las mismas aficiones e intercambiar ideas, proyectos, historias, regalos sorpresa. Si os ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscribiros a mi canal Tacita de Té con Miel, activar la campanita para recibir notificaciones, dejar vuestros comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo o tutorial. Os mando muchos besos. ¡Hasta luego mis abejitas!